Y por favor de la vida, un brinco Por favor de la vista, solo me doy yo Solamente a ella le daré todo mi amor Y mi gana salta sin chavetes y alblando Por eso me dice que el sueño se quedó Me di que la moneta cierras para mí Voy a ver que la mujer va a ser fin del este No sé si me haces algo para ti Voy a pensar que mi amiga no existe ya voy a Por eso te voy a estar la verdad Ay, 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 el amor Ay, 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 el amor Ay, 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 el amor Ay, 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 amor Y por amor de la vida ¡Ai, grifo! ¡Qué metalos es mi vídeo de la subjetiva! ¡Es algo que espero no dormir por stockado hasta ahora! ¡Eso es lo avanzado por el parque de lados! ¡Es algo que espero en un soñado! ¡No le 있고 no banca con 있다는 pie!! Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente se desecharé en ese plato Solamente se desecharé en ese plato Solamente se desecharé en ese plato Y me diga que no serás para mí Hoy la desgarte en una vida e el lenguaje Solamente se desecharé en ese plato Solamente se desecharé en cualquiera Solamente a ella le dices que las lloran Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente se desecharé en ese plato ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es amor!